qué onda chamacones cómo están bueno el día domingo chamacones se van a venir por fin caja de los holandeses así que vamos a entrenarlos a los tres yo creo que primero vamos a entrenar al menos sabroso que es van basten vamos en orden del menos sabroso al más sabroso para ustedes quién es más sabroso bambas de wambas tengo lit o raíz a quien dejamos al final que estamos ahorita mismo en directo y vamos a entrenar a los jugadores venga vamos a entrenar primero a marco van basten vamos a tomar como referencia yo creo que éste no el último van basten que salió tiene 31 niveles así que vamos a ponerle esos 31 niveles lo ponemos en español y va a venir como hombre de área chamacones vamos a ponerle los 31 niveles como referencia del van base en anterior aunque a ver pérenme tantito déjame checar algo una cosita este tiene 85 de media y esto comienza con 86 bueno igual y si viene con 31 niveles venga vamos a poner los 31 le vamos a dar el mismo empuje no sé si se voy a traer este 88 máximo nivel y venga ya vimos que si efectivamente va a ser rápido vamos a ponerle por ahora si 90 de finalización vamos a ponerle así de regatillo la destreza se la podemos bajar no pasa nada lo podemos dejar así mira para que tenga 70 de equilibrio 90 de potencia de tiro venga ahí estamos emparejando un poquillo como está bajo de equilibrio y también está bajo de contacto físico hay que subirle algo entonces le podemos dejar así para que tenga una cosa u otra no por lo menos que tenga contacto físico y nos sobra un puntito se lo damos quien pase y más o menos se puede quedar así el nuevo van basten como lo ven o sea con mi entrenamiento verdad así ya tendría 90 de finalización 90 de cabeceo 90 de conservación 92 de control regate es lo más bajo que tienen en las estas de regate pero sigue siendo buen número tiene 85 mucha actitud ofensiva mucha velocidad mucha aceleración mucha potencia de tiro yo creo que está bien te falta el otro busteo de uno pues sí pero este ya es random no le podemos poner un busteo de qué sé yo este que te da técnica este por ejemplo no pero bueno esto es más random ya depende del busteo que tengas que le elijas o que te salga aleatorio no pero se puede quedar así no lo veo nada más la verdad que un van basten rápido viene súper bien porque los antiguos van basten normalmente eran lentillos y bueno lo podrías activar como segundo delantero pero no lo recomiendo yo creo que la posición ideal para él es delantero centro ok como lo ven chamacones las habilidades tiene cabeceo cañonero que es el disparo lejano con rosca tiro de larga distancia disparo ascendente finalización acrobática remate a primer toque pase a primer toque pase en profundidad superior y estás pudiera yo no lo entiendo o sea superioridad aérea no que le haría falta una croqueta para más placer pero más placer le haría falta mira ya tiene pase en profundidad un control con la suela lo mejor se le podría poner ya tiene pase a primer toque es que tiene buenas habilidades tiene muy buenas habilidades tiene las mejores habilidades de tiro y las mejores habilidades de pase para un delantero por lo menos a le podríamos agregar también espuela o taconazo que es lo mismo ya saben ustedes que me gusta mucho esa habilidad para los delanteros que van por el medio a ver venga vamos con reyhard no sé cómo se escribe reyhard como ñonga se escribe reyhard wey no lo sé tú dime a mira la tiene venga tenemos como referencia el reyhard anterior que es este el cual sube 33 niveles vale vamos a tomarlo como referencia este tiene empuje de hard work worker o sea trabajador incansable no este va a venir como central de creación yo creo que las posiciones más interesantes para él sería mcd o central directamente es que viene de creación bro yo tendrías uno de los mejores centrales del juego posiblemente vamos a ponerle algo defensivo porque no creo que traiga el trabajador incansable vamos a ponerle este de defensa ok le vamos a poner los 33 niveles igual que el anterior y máximo nivel la máquina te lo entrena así por defecto la verdad es que ya por defecto está bien se ve que se puede quedar con buena velocidad vamos a bajarle la defensa un poquito para repartirle estos puntitos en otras cositas vamos a bajarle también un poquito esto ahora lo subimos pase se lo quitamos podemos dejar así lo podemos dejar con mínimo 80 de aceleración yo creo mira lo dejamos hasta con 80 de equilibrio y me sobran 5 puntos que se los damos aquí espérate si tienes a de champs podemos jugar con esto ponemos a de champs le quitamos un punto de velocidad para que se quede 90 ya me sobran 4 puntos se los damos aquí y ya se queda con 90 de contacto físico me sobra un puntito que se lo podemos dar a papapapam a portero 1 para que tenga un poco más de salto y se quedaría así más o menos raíjar si es que lo quieres llevar a 90 de velocidad hombre si tú juegas a contraataque largo o contraataque normal lo puedes dejar con 85 88 igual y no hace falta que le doy eso 90 pero bueno para que se vea más bonito vamos a dejarlo así por ahora como lo ven chamacones imagínate tener un vieira un araujo y ese raíjar de central yo lo veo bastante rotillo en chicos no sé ustedes pero yo lo veo muy muy desgraciado ahora vamos con google y no el que más se nos antoja creo yo de la caja vamos a tomar como referencia esta versión anterior que yo tengo esta versión de bullet tiene psiquical psiquical ti como dice 2 vamos a ponerle este y 35 niveles venga vamos a tomar esa referencia ya está no nos compliquemos mucho la vida este 35 niveles le damos en automático primero pong y la máquina te lo deja así en automático hay algo que pasa con este bullet y es que estoy viendo que no tiene mucha actitud ofensiva el otro bullet tampoco es que tuviera demasiado igual yo tengo la versión del milan y no tiene una actitud ofensiva exagerada de todas maneras el muñeco como que por player ahí se mete mucho a portería ahora vamos a tratar de emparejarlo más a tratar de dejarlo más rotillo efectivamente va a ser jugador de huecos chamacones a ver no es muy diferente al otro en la verdad que no chicos no es muy diferente al del milan aquí lo interesante creo que o por lo menos lo más interesante es el tema de que es jugador de huecos pero realmente en stats creo que es muy parecidos incluso miren este tiene 85 del salto y yo el otro el del milan lo tengo con 90 de salto me sobran dos puntos a ver podemos dar aquí en saltito no hay gran diferencia chicos la verdad al menos con la con la otra versión que yo tengo de del milan es muy parecidón yo creo que lo más interesante aquí es eso precisamente su estilo de juego que viene como jugador de huecos igual es muy bueno en igual es una cartaza digo por los que no tienen ninguna versión de guli se me antoja por el estilo güey la verdad pero también se me antoja reyhard porque no tengo ningún reyhard no he probado ningún reyhard ni fútbol entonces me da mucha curiosidad también tener un reyhard aparte es un jugador meta estoy viendo que no le ponen croqueta otra vez aquí a guli bueno se puede quedar más o menos así y si no si lo quieres con más regate a lo mejor le puedes quitar que se yo aquí le puedes poner a de chance para que te ahorres puntos en velocidad lo puedes dejar por ejemplo así y ya le subes más el regate ya te queda aquí 90 91 y le puedes subir ahora si esto miren así se puede quedar con de chance ya le puedes repartir un poquito más los puntos chamacones está bien pero es muy parecido creo al a la otra carta del milán lo más interesante es el pase de visionario de habilidades tiene cabeceo tiro de larga distancia disparo ascendente finalización acrobática pasa primer toque pasa en profundidad centro con rosca capitanía y espíritu de lucha yo le pondría una croqueta porque es lo que un hombre hace le pondría remate a primer toque control con la suela superioridad aérea yo creo que ya con esas cuatro no creo que en principio con esas cuatro está súper bien guli sí güey guli des meta claro claro que guli des meta pero aquí en esta caja de los holandeses el que más me llama la atención es van basting digo van basting raijar raijar es el que más me llama la atención así que bueno chamacones aquí voy a dejar este videíto no se olviden de dejarme un like comentar díganle por favor qué les parece estas nuevas cartitas que ya estaban esperando desde hace mucho por fin llegaron los holandeses así que les mando un abrazo muy fuerte chamacones nos estamos viendo